Con la intención de potenciar la fotografía de la provincia, la Diputación de Alicante ha puesto en marcha el primer certamen de portafolios de fotografía y el resultado puede verse en la exposición Huellas, Diálogos, Comunidad. Y queríamos de alguna manera que ese potencial de fotógrafos que se vuelcan en sus respectivos municipios pudieran tener una proyección, una promoción con una actividad a nivel provincial. Por lo tanto, vehiculizar, ayudar a esas asociaciones de fotografía local. También queríamos abundar en algún aspecto formativo, en algún aspecto didáctico y también introdujimos en este proyecto dos talleres que pudieran ser de interés para los fotógrafos de la provincia y la verdad es que han sido dos talleres muy interesantes. que se han desarrollado dentro del paquete que hemos hecho con la colaboración de la Institución Académica de las Artes Visuales. Un merecido hueco en el Palacio Provincial para estos creadores que además sirve como medio de difusión de su obra, además de enriquecer sus trabajos con la convivencia con otros artistas. Tienen varios aspectos, varios, diríamos, ventajas que ofrece la Diputación. Una, promoción artística, promoción publicitaria, incremento curricular, libro que pueden utilizar para difundir la obra por otras latitudes y luego también la obra montada. Creo que es una oferta a los fotógrafos y a los fotógrafos de Alicante muy importante que hace esta Diputación. Los trabajos ganadores han sido los del fotógrafo profesional Carlos Barsalobre, los arquitectos Lole Sureña y Juan Carlos Puig y Marc Vicenç, también fotógrafo. Ha habido proyectos de la provincia, de Alicante, de Elche, de Alcoy, de Villena, de Elda, de Santa Pola, de Guardamar, del Segura, de Mura de Alcoy, de Chirrolet, de Rojales, de Castalla. En total han sido 30 los proyectos presentados de 26 autores y autoras y prácticamente casi de toda la provincia. La exposición comisariada por Pilar Escanero podrá visitarse hasta el próximo 9 de febrero e incluye los proyectos Nueva Tecnología, Praquistao y 348 fotografías y responde a una filosofía como parte interpretativa de sus respectivos mensajes porque ninguna imagen es trivial ni está vacía para escapar a la lectura del espectador.